Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Celebramos esta Eucaristía en este primer domingo de cuaresma. Iniciamos una andadura más cuaresmal como preparación para celebrar juntos la fiesta de la Pascua. Nos sumergimos en el misterio de Cristo y, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos y pedimos humildemente perdón de todas nuestras faltas y pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la cuaresma, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que el Señor, tu Dios, les pondrás en una canasta y la llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor, tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces le pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro, Señor, estás conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, día al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en ti confío. En el peligro, Señor, estás conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos sus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé, lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer descender a Cristo, o bien, quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura, el que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Que me hable tu palabra. Necesito hoy, Señor, de tu alimento. Te callezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Te callezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito. Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, una cuaresma más que el Señor nos regala en su infinita bondad para que vayamos preparando el corazón para esta fiesta tan importante para nosotros como es la fiesta de la Pascua. Pero previamente comenzamos a transitar el camino de la cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo en que quiere resonar en nuestros corazones la palabra del apóstol, déjense reconciliar. Dios mismo sale a nuestro encuentro porque quiere Él reconciliarse con nosotros, porque sabe que el pecado nos ha contaminado de tal manera que inclusive muchas veces no nos animamos a dar el primer paso. Por eso el primer domingo de cuaresma es caracterizado en presentarnos el episodio de las tentaciones. Las tentaciones, esa realidad, esa fuerza que muchas veces, no muchas veces, que siempre nos impulsa a obrar el mal. Porque nuestro origen, nuestro natural en sí, está concebido para lo bueno, porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero el demonio ha encontrado que en el ejercicio de nuestra libertad está la posibilidad de corrompernos, de quebrar esa unidad. A través del pecado y por eso todos somos tentados. Hasta el mismo Jesús se identifica a nosotros y experimenta en su cuerpo, en su alma y en su corazón, es decir, en todo su ser, la fuerza de la tentación. San Lucas nos presenta tres tentaciones, que de alguna manera son el resumen, así a grandes rasgos, de todas las tentaciones que Jesús experimentó. No quiere decir que son o que fueron las únicas. Es más, el evangelista remata diciendo que el espíritu, una vez agotada, todos los recursos se alejó hasta otro momento oportuno. No fue el único momento que Jesús experimentó la tentación en su vida. No fue la única vez que Jesús fue tentado. Ahora bien, hay un denominador común. Jesús vence al demonio con la misma palabra de Dios, con la fuerza de la palabra, como resultante de su vida de oración también. El episodio comenzaba diciéndonos que el espíritu condujo a Jesús al desierto. No quiere decir que el espíritu fue el que propició que Jesús fuera tentado, sino por la fuerza que da el espíritu, es que Jesús salió fortalecido de estas tentaciones. Porque fue para Jesús como una prueba que lo fortaleció interiormente. Vio en eso no solamente una dificultad, sino una oportunidad de crecer. Porque recordemos que después de este episodio es cuando Jesús empieza su vida pública. Y la primera tentación que experimenta Jesús es una tentación que uno lo mira así, de pasada dice, pero ¿dónde está el mal? Si uno tiene la posibilidad de convertir una piedra en pan y tiene hambre, ¿a quién le genera daño eso? Jesús responde, no sólo de pan vive el hombre. Porque la propuesta de Cristo no es solamente darnos algo que nos conceda la satisfacción temporal, sino una satisfacción que dure para toda la vida. Obviamente, sabemos que en otros momentos, después en la Escritura, Jesús multiplica los panes para que todos puedan comer. Pero la propuesta de Jesús va mucho más allá que lo meramente temporal, tangible. Sino quiere realmente, con esa palabra suya de que no sólo de pan vive el hombre, alimentar aquello profundo dentro nuestro que solamente Dios puede llenar. Segunda tentación que experimenta Cristo. Todo esto va a ser tuyo, todo esto va a ser para vos, vos vas a poder hacer lo que quieras, pero tenés que postrarte delante de mí. En este tiempo en que una parte de nuestra humanidad está en situación de guerra, ¿a cuántos no se les habrá ocurrido, bueno, cómo me gustaría tener poder para de una vez solucionar todas las cosas? Y no es tan así. El mismo Jesús le responde al diablo, me gustaría hacer el bien, pero no a costa de doblar la rodilla ante ti. Está bueno hacer el bien, está muy bueno pretenderlo mejor, pero no precisamente usando el poder a mi antojo, no simplemente sintiéndome superior a los demás, no obrando según mi capricho. El que de alguna manera obra el bien o intenta obrar el bien y no tiene en cuenta los medios para llegar a ese bien, hay algo que está fallando. Probablemente habremos cedido a la tentación de no poner en el centro de nuestra vida al mismo Dios. Y por último, esta tentación tan solapada, tan astuta del diablo, pero precisamente en que tienta Jesús con la misma palabra de Dios. ¿Cuántas veces no habremos experimentado en nuestra vida la tentación en lugares que son denominados lugares santos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, lugares donde nos juntamos y nos reunimos para rezar, para celebrar, no están exentas de la tentación. Por eso es importante tener cuidado. Jesús es conducido al desierto no solamente para ser tentado, sino para escuchar también la voz de Dios que lo confortaba y le daba la gracia y la posibilidad de poder vencer la tentación. Nuestras comunidades tampoco nunca van a estar exentas precisamente de la tentación, porque es precisamente el lugar quizás donde el diablo más trabaja, porque sabe que se intenta de alguna manera vivir según el sentir del buen Dios. Por eso constantemente tenemos que estar en actitud vigilante, porque con toda sutileza el diablo nos va a tentar y si no estamos atentos podemos sucumbir y caer y tocar muchas veces hasta fondo. Pero bueno, miremos este domingo de las tentaciones de Jesús como una oportunidad de fortalecernos, de disponer el corazón para vivir esta cuaresma con mucho fruto y que nuestra oración de este día precisamente se eleve para obtener la paz en Ucrania y en Rusia. Renovamos nuestra fe diciendo juntos, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icm.ui y por las intenciones que nos van llegando en estos momentos en los comentarios de YouTube. Todas estas intenciones las presentamos ahora con el pan y el vino. por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te pedimos que nos dispongas, Señor para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el mismo al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio nos enseñó a superar los ataques del mal para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual podamos gozar un día de la Pascua eterna por eso, unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo es el Señor hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor santo, santo, santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes con tu espíritu cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo la paz danos danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos los invitados a la mesa del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna ponen a la medida finiste al mundo a traernos la vida vida abundante que el Padre nos da nos encontraste sin paz Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita Señor que jamás me separe de ti. Amén. Oremos a ser malos, solo en tu amor nos podremos amar. Oremos. Te pedimos Padre que reconfortados con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Que nos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.